Para no romper que no estoy subiendo videos, de hecho, tuve mucha chamba, mañana tengo cita con la verificación de mi camioneta, hice muchas cosas, pero bueno, hoy el tema de hoy se va a tratar, si en cuanto ahí está el estéreo de doble din, que después les voy a decir cómo meterles un santo relajo, pero ahí, qué les puedo decir, cómo meter el estéreo de doble din. Pero bueno, en esa cuestión, lo que yo les quería decir, de hecho, hoy está acá para que vean cómo se ve con la luz, si se dan cuenta da un santo trancazo, es una luz LED, el tema de hoy se va a tratar, oye, qué onda, cómo se ve con luz LED, de hecho, yo ahorita todo le he estado poniendo LED, si por ahí el video sale que está media sucia la camioneta, no la he lavado por dentro, me dediqué a lo mecánico, pero bueno, ahí está la solución de la luz LED, me dicen, oye, ese foquito, ¿cuánto sale? Ya les dije que salieron dos por treinta y cinco, no duran mucho, tienen polaridad, y ahí está el video como lo puse la otra vez, no duran mucho cuando mucho un año, no sé por qué, me pueden decir, oye, Pelusa, pero yo compré, aunque ya tiene cinco años, sí, pero es de precios, yo compré dos por veinticinco, los compré porque ya todo es chino, en lo que les digo, y en esa cuestión, pues, se alumbra muy bien, las circunstancias, recuerden, pedirlos para Ford, si lo piden para Ford, no tienen que estar llevando la muestra ni nada, me dicen, dame unos foquitos para luz interior, de tipo fusible, para Ford Courier, o Ford Icon, y ahí está, ahí está el video de esta noche, igual, cualquier cosa, si dan cuenta, alumbran bastante, y si dan cuenta, voy a apagarlos, y si cambio bastante, pero bueno, esto fue una transmisión del super canal, del Peluso Andando, los dejamos. ¡Gracias!